Mira Diego, te cuento porque tenía ya una impaciencia terrible después de hacer esas mediciones con independencia de que al final concluyamos que hay que comprar módulo o no módulo de marcha atrás Tú me dirás, quería ver si arrancaba o no arrancaba entonces bueno, pues he hecho el puente este al negativo he conectado lo del conector del módulo este del control de crucero que aunque en principio parece que no tiene que intervenir en el encendido y en la alimentación, pero por si acaso no cuesta ningún trabajo he conectado ya los dos conectores de la gasolina, he puesto el depósito he conectado el conector de la bomba de la gasolina antes previamente he medido a ver si aquí hay un positivo y un negativo no estoy seguro que tenga el positivo y negativo hay un negativo, pero no me da positivo, solo me da una señal no obstante, yo le doy a la llave no se oye la bomba de la gasolina por lo tanto no hay en principio alimentación he puesto también lo del aforador le doy mueve el motor de arranque pero no, no arranca y en principio, es que no se oye el no se oye el, ¿cómo se llama esto? lo diré, la bomba de la gasolina no se oye y aquí ya te digo al conector llega un negativo, pero no llega nada más no sé si por ahí tienes algún truquito, algún recurso en el que pueda ver por qué no llega ahí alimentación o hacer algún tipo de puente o algo, lo que sea para ver si la moto arranca y yo me quedo un poco tranquilo escuchando la arrancada con independencia aquella, que sigue trabajando luego mucho y tal para dejarla bien y que todo funcione, pues eso es de cuánto vale, a ver si se te ocurre algo cuántos deberes te he puesto venga, muchas gracias Diego, chao, chao, hasta luego